Quisiera iniciar dando a conocer cuál es la posición del Estado en torno a los hechos lamentables que suscitaron este fin de semana en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Soy sensible al dolor y la incertidumbre que viven varias familias tras el hallazgo de 19 personas localizadas sin vida en los límites del Estado de Nuevo León y Tamaulipas. A cada uno de ellas les expreso mi solidaridad. Estos hechos nos indignan porque son expresiones de violencia que no corresponden al Tamaulipas de paz que deseamos y estamos construyendo entre todos. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del caso, giré instrucciones a mi gobierno de brindar toda la cooperación a las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado con el fin de sancionar a los responsables. Tengo conocimiento que la Fiscalía General del Estado está en comunicación con las autoridades del gobierno de Guatemala para realizar las pruebas de ADN. Reconozco y comparto el compromiso de la ministra y secretaria Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de que no habrá impunidad en este caso, así como la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal. Por el momento es lo que les puedo compartir sobre este lamentable hecho y por el mismo cuidado del proceso. La Fiscalía del Estado le estará dando seguimiento a esta investigación. Tamaulipas no es ni será zona libre para el crimen.